Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a una emisión más Debateando al Día con la última información del Rey de los Deportes presentada por ABT Agency, representantes de peloteros profesionales. Teléfono 2216-2632-44. Si eres jugador de béisbol a nivel infantil, juvenil, amateur y buscas representación, busca ABT Agency a través de Facebook. También en la Academia de Béisbol Taveras ABT, donde entrenamos todas las categorías en categoría 5-6 años. Todos niños y niñas entrenan gratis. Además, en la 7-8 te regalamos la inscripción. Nuestros jugadores egresados cumplieron su sueño y hoy forman parte del Béisbol Profesional Academia de Béisbol Taveras ABT. Teléfono 764-101-6176. Empezamos con la información de la Liga Mexicana de Béisbol. Este viernes se premió a lo más sobresaliente de los últimos años en la Liga Mexicana en Monclova. La gala fue el encuentro oficial en la que, tras tres años, se volvió a reunir lo más selecto del béisbol nacional en un solo lugar, en donde destacaron varios de los reconocimientos. Al licenciado Gerardo Benavides Pape como ejecutivo del año, presidente del Consejo de Administración de los Acereros de Monclova. El ejecutivo del año del 2021, el señor Alberto Uribe Maitorena, del equipo de los Toros de Tijuana. Y bueno, pues algunos otros como novato del año 2021, Juan Carlos Camacho de Oaxaca, el defensivo del año, Yaciel Puig del Águila de Veracruz. El retorno del año que fue Jesse Castillo de los Mariachis de Guadalajara, actualmente con los algodoneros de Unión Laguna. El relevista del año, Fernando Rudney de los Toros de Tijuana. Mánager del año, Benjamín Gil con los Mariachis. El pitcher del año, Masaru Nakamura, también de los Mariachis. Y el jugador más valioso, Leandro Castro del equipo de los Toros de Tijuana. Además de algunos reconocimientos a nivel organización, a nivel oficina, que se entregan desde hace algunos años. El premio de Mercadotecnia, donde Pericos de Puebla destaca su primer lugar. Toros de Tijuana y Diablos Rojos del México aparecen también en la terna. En comunicación también aparecen los Pericos, pero en el tercer lugar, siendo los mandones los Toros de Tijuana en ese departamento. Y algunos otros nombramientos que se dieron a conocer a nivel Liga Mexicana. Ya para el sábado, la fiesta del Home Run Derby 2022, que tuvo un héroe inesperado, Mark Flores, de los Rieleros de Aguascalientes. Que fue un invitado de última hora, sustituyendo a Félix Pérez, que no pudo participar. Finalmente ganó en la final al puertorriqueño Dani Ortiz, 17 home runs a 14, con un total de 45 palos de vuelta entera. Se convirtió en el Torletero que más veces se va para la calle en el Home Run Derby de la Liga Mexicana. Dani Ortiz, de verdad, extraordinaria participación. Se quedó como subcampeón en esta ocasión. Y ya lo que fue el partido, superó las expectativas luego de no celebrarse desde hace tres años. El enfrentamiento tuvo un final de película, donde el equipo de la zona norte terminó ganando 10 carreras a 6, con un gran slam de Orlando Calixte. Ya la zona sur había tomado ventaja de 4 a 0 en la primera entrada sobre Brennan Bernardino, donde Dani Ortiz, de los Pericos de Puebla, por cierto, produjo una carrera, destacando un cuadrangular de Yafet Amador también. Sin embargo, para la parte final, el equipo norteño terminó imponiéndose 10 a 6. Por cierto, que la Liga Mexicana de Béisbol anunció de manera oficial que la capital de Tabasco, Villahermosa, será la sede de la edición 89 para el año 2023. Últimos movimientos en el béisbol de la Liga Mexicana. El equipo de los Bravos de León puso en waivers a Mitch Lively, mientras que los Tigres de Quintana Roo pusieron en waivers al cubano Roner Mostelier y a Philip Caulfield. Mientras tanto, los Toros de Tijuana intercambiaron al catcher, intercambiaron catcher con los Bravos de León por el resto de la campaña, con Marco Chicuate, que se va a la frontera, y a Alberto Carrillo, que llega a los Bravos. Y bueno, pues las posiciones en la Liga Mexicana, cuando estamos un poquito más avanzados de lo que es precisamente la primera mitad del calendario, donde en la zona norte aparece como líder en esa división el equipo de los Tecolotes de los dos Laredos, con 35-13, a un juego Tijuana, 7 Monterrey, a 9 Monclova, Aguascalientes a 12, Laguna, Durango, Guadalajara y Saltillo más lejos, mientras que en la zona sur, los Olmecas de Tabasco le sacan medio juego a los Diablos, solamente uno a los Pericos, el equipo de Yucatán está a dos, el Águila a dos y medio, cerca también Tigres a 13, un poquito más atrás Campeche-León y el equipo de Oaxaca. Por otro lado, Monkey Bones nos presenta toda la información referente al béisbol de las grandes ligas. Monkey Bones, que no solamente trabaja con vinil blanco, también vinil holográfico, imprime con la mejor calidad con Monkey Bones, los números 22, 29, 06, 38, 18, 22, 24, 87, 57, 80, Monkey Bones, creatividad hasta los huesos. El jardinero de los Angels continuó su dominio sobre los marineros al conectar cinco cuadrangulares en cinco partidos contra Seattle, incluyendo un mabinazo de dos carreras en la victoria de cuatro carreras a cero. Con ello, Trout se convirtió en el primer jugador en la historia de las grandes ligas en dar cuatro cuadrangulares decisivos en una sola serie. Por su parte, el prospecto dominicano, Gerard Encarnación, tuvo un debut para la historia en las grandes ligas al iniciar precisamente como novato, pegando gran slam para darle la ventaja a los Marlins, seis a dos contra el equipo de los Mets de Nueva York. Por su parte, el mexicano Julio César Urias consiguió su cuarta victoria de la campaña, combinándose con un gran apoyo ofensivo por parte de los Dodgers. El sinaloense arribó a cuatro triunfos, cuatro ganados, seis perdidos, 2,56 de efectividad. Mientras tanto, Humberto Castellanos, con malas noticias, el jalisciense fue puesto en la lista de lesionados 60 días por los Divacs, sufre una distensión de ligamentos en el codo derecho. Y bueno, pues mención especial también para lo logrado a la selección mexicana sub-23, campeón invicto, el campeonato panamericano derrotó 4 a 0 Cuba y la novena dirigida por Enrique Eche Reyes no perdió en los ocho juegos que disputó. Jordan Suárez de los Algodoneros tiró cinco entradas y un tercio sin hit ni carrera en la final, destacando el pitcher de los Pericos, Augusto Mendieta, que tuvo tres relevos de manera extraordinaria. Y bueno, pues esto es presentado por Pericomanía Puebla, los mejores artículos del béisbol en Pericomanía Puebla, triunfo maderista esquina con Luis Moyá en la colonia Pino Suárez. Y bueno, cuando se trata de Alejandro Kirk en las grandes ligas, mejor no correr, mejor no intentar correr. Vean esta jugada del tijuanense extraordinario, soltando la bazooka hacia la inicial, gran bateador y también gran defensivo para mascotear, y en este caso para tirar las bases extraordinaria, la labor de Alejandro Kirk con esta gran, gran atrapada. Amigos, seguimos invitándolos a que sigan nuestras redes sociales en Bateando 300, se suscriban y nos dejen sus comentarios aquí a través de nuestro canal de YouTube con toda la información del Rey de los Deportes. Por su atención, muchas gracias. Que la pasen muy bien.